Música Lo vi muy animado, está muy optimista, le fue muy bien en la operación Fue todo un éxito en la operación, el cirujano me explicó en detalle que fue lo que le hicieron Falcao tiene mucha fe, eso es muy importante Y sobre todo que ya está pensando en el mundial, que también es muy importante Él cree que va a poder jugar, todo depende de la evolución de su recuperación Pero las condiciones están dadas y sobre todo su estado de ánimo es muy, muy positivo Y eso es muy importante en cualquier recuperación Me expresó que estaría aquí unas dos a tres semanas Esta es como su casa, aquí se siente muy bien Y después va a ir a Mónaco a continuar la recuperación en Mónaco ¿Qué le hicieron los médicos sobre la operación? Los médicos que la operación fue perfecta Ahí no hubo ningún tipo de contratiempo Normal Y lo que hay que cruzar los dedos es que la recuperación sea lo suficientemente rápida Para poder tener a nuestro Falcao en el mundial De todas formas, él dice, tenemos un gran equipo, un equipo maravilloso Y le envió a todos los colombianos una señal de tranquilidad y optimismo Señal de tranquilidad y optimismo que yo comparto plenamente Y por eso Colombia hoy puede sentirse más tranquila con la suerte de nuestra estrella ¿Qué significa Jadamel para los colombianos? Pues es una estrella, nuestra estrella en el equipo de fútbol Tenemos un equipo muy bueno Los demás jugadores también son grandes jugadores Pero Jadamel Falcao se ha convertido en un símbolo de calidad de nuestra selección Y por eso nos preocupa tanto su estado de salud Y nos entusiasma tanto en este momento que tenga la posibilidad de jugar efectivamente Porque creo que de todas formas la selección va a hacer un muy buen papel en el mundial de fútbol